¡Suscríbete al canal! Es el mundo de luna, luna, luna. El mundo de luna. Patas de lagartija. Esta aquí me gusta, luna. Sepárala y yo la recorto. Bueno, creo que ya tenemos muchas. Creo que nuestro juego de la memoria será muy divertido. Tengo sed. Beberé un poco de agua. ¿Qué pasó, Júpiter? Nada. No hay agua. Y tampoco encontré un vaso. Parece que el agua se acabó, luna. Ahora no entiendo nada, Júpiter. Entonces no bebiste agua. Bueno, eso es lo que pasó. Es que vi a un lagarto muy grande. Está dentro del filtro. ¿Lagarto? ¿Un lagarto muy grande? Muy grande. ¡Monstruoso! Yo también voy. No veo ningún lagarto aquí en la cocina, Júpiter. Quizás crees que lo viste, pero en realidad no lo viste, Júpiter. Quizás viste... ¿Una sombra? Sí, lo vi, luna. Era un lagarto. ¿Cómo era? Dime. Era un poco transparente. Tenía una cabeza muy grande y unos ojos muy pequeñitos. Ah, y también corría muy rápido. Y corrió detrás de mí. O eso creo. Tú no le crees, ¿verdad, Claudio? Que mire qué. ¡Ese es! ¿Ese de ahí? Esa lagartija. Las lagartijas son muy divertidas. Yo creo que son muy raras. Las lagartijas son muy importantes. Ellas se comen a los insectos y protegen nuestra casa. Ellas también saben esconderse. Por eso después no la encontraba. Estaba escondida. ¡Ay! Pero no tengas miedo, Júpiter. Las lagartijas son nuestras amigas. ¿Y si caen mi cabeza? Negativo, Júpiter. Las lagartijas no se caen del techo ni de las paredes. Ellas caminan sobre todas las cosas. ¿Pero cómo hacen eso? ¿Será que tienen pegamento en las patas? Tal vez un tipo de adhesivo. Yo creo que tienen pegamento. Es como las magias que hacen las brujas. ¿Será que las lagartijas tienen pegamento en sus patitas? ¿Cómo lograrán caminar por las paredes? Yo quiero saber. Yo quiero saber. ¿Por qué el gato maúlla? Verde por fuera, roja por dentro es la sandía. Yo quiero saber. No quiero dormir. Lo que ahora pasa aquí voy a descubrir. ¡Qué curioso! La lagartija no deja ninguna mancha de pegamento en la pared. ¿Puedo ver? ¿Y ahora? ¿Cómo descubriremos lo que está pasando aquí? ¡No, Claudio! No podemos enojarnos con la... ¡Desatascadores! ¡Eso es! Tengo una idea perfecta para nuestro experimento. ¿Y tendremos que acercarnos a la lagartija? Nada de eso, Júpiter. Será mucho más divertido todavía. Los pondremos nuestras patitas de lagartija. Bueno, lagartija Júpiter lista para escalar paredes. Si las lagartijas tienen cosas así en las patitas, podremos caminar por las paredes igual que ellas. Lagartija Luna lista para... Parece que no funcionó. La lagartija Luna no pudo ni caminar. Y mucho menos correr. Ya sé qué haremos. ¡Mira! Bien, Júpiter. Ahora debes mover los brazos hacia adelante. ¡Ay, no! Estoy atrapado. Si las patitas de las lagartijas fueran así, tendrían que pegarse y despegarse muy, muy rápido para correr. Sí, ellas corren muy rápido. ¿Y ahora? ¿Cómo escalaremos la pared? Tengo otra gran idea. Debemos imaginar que somos unas lagartijas. ¿Lagartija? ¡Somos lagartijas! Es cierto. Lagartija. Divertido. Vengan, huyemos a las escondidas. Yo cuento y ustedes se esconden. No, Claudio. Debemos estar juntos. Ven. Luna, su lejo. Claudio, paso. Miren, yo también me voy a esconder. ¿Vieron? Yo me quedaré por aquí esperando que aparezca algún mosquito. Nada de comer mosquitos ahora, Claudio. Debemos descubrir cómo caminan por la pared. ¡Ey! No tengo pegamento en mis patitas. Pero miren lo que hago. ¿Qué es eso? Tenemos algo en nuestras patitas. ¡Ahí está! Júpiter, Claudio, miren. Pero qué extraño. Pero son buenas para rascarse un poco. Igual que un gancho de pirata. ¡Qué divertido! ¿Será que este grupo de almohadillas nos hacen caminar por las paredes? Se parecen más a un imán. No es pegamento. Estas almohadillas tienen algo que nos deja hacer esto. Pero, ¿qué será? ¡Miren qué increíble! Aquí también funciona. ¿Qué pasa, Luna? ¿Hace acabar combustible? ¿Ustedes sienten lo mismo en sus patitas? ¿Eh? Parece que yo no. Yo no estoy sintiendo nada. Usaré el lente microscópico para ver esto de cerca. ¡Son ellos! Estos pequeños pelitos en las almohadillas de nuestras patas nos permiten caminar por la pared. Y son pelos muy finitos. ¡Ah! No es pegamento. ¿Eh? Y estamos muy bien pegados. ¿Esto no es increíble? No es pegamento, no es pegamento. Sacas idea de tu cabeza. No es pegamento, no es pegamento. Sacas idea de tu cabeza. La respuesta está en nuestras patitas. Estas son como almohadillas. Ellas tienen miles de cerditas. Y son muy fuertes y finitas. Juntas nos mantienen bien sujetas a las paredes. ¡Lo sabía, lo sabías! Gracias a las almohadillas. Tenías la razón, Luna. Y las cerditas son tan resistentes. Corremos pegadas a las paredes. ¡Como un artista en un circo! ¡No necesitamos de las paredes! No es pegamento, no es pegamento. Sacas idea de tu cabeza. No es pegamento, no es pegamento. Sacas idea de tu cabeza. No es pegamento, no es pegamento. Sacas idea de tu cabeza. No es pegamento, no es pegamento. Sacas idea de tu cabeza. También quiero caminar por el techo. Yo también. ¡Quiero quedar con la cabeza al revés! ¡Esta es la mejor experiencia de todas! ¡Júpiter, un mosquito! ¡Ataquemos! ¡Vamos, Claudio! ¡Vamos, Júpiter! Yo también quiero atraparlo, Luna. Creo que Claudio atrapó al mosquito. Haremos un gran espectáculo de las lagartijas para mamá y papá. Yo quiero ser lagartija. ¡Luna! ¡Júpiter! ¡Hora de dormir! Creo que hay que esperar hasta mañana para nuestro show. ¡Hola, papá! ¡Hola, mamá! ¡Es hora del show de las lagartijas! ¿Ustedes saben por qué se pegan a las paredes? Porque tienen pegamento en las patas. No es pegamento, no es pegamento, saques idea de tu cabeza. No es pegamento, no es pegamento, saques idea de tu cabeza. La respuesta está en nuestras patitas. Estas son como almohadillas. Ellas tienen miles de seditas. Que son muy fuertes y finitas. Que son muy fuertes y finitas. Juntas nos mantienen bien sujetas a las paredes. ¡Lo sabía, lo sabía! Es gracias a las almohadillas. Tenías razón, Luna. Y las cervitas son tan resistentes. Corremos pegadas a las paredes. Como una artista en un circo. No necesitamos de repente. No es pegamento, no es pegamento, saques idea de tu cabeza. ¡No es pegamento! ¡No es pegamento! ¡Saga esa idea de tu cabeza! ¡No es pegamento! ¡No es pegamento! ¡Saga esa idea de tu cabeza! ¡Muy bonito, mis lagartijas! ¡Miren qué livianas son! ¿Habrá alguna cosa más liviana que una pluma? ¿Cuánto pesará una pluma como esta? ¡Son tantas preguntas! Es el mundo de luna, luna, luna. Es el mundo de luna, las preguntas luna siempre hará. ¿Por qué la luz se enciende o qué estrellas puedo ver? ¿Por qué los dientes se decaen o qué duendes yo veré? ¿Hacia atrás poder andar tendrás semillas o esta piña? Las preguntas luna siempre hará. Es el mundo de luna.